Música Buenos días. Bienvenidos a Induforum 2011, la feria de empleo de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, quiero presentarles las personas con las que tengo el honor de compartir mesa. Voy a empezar presentando por mi derecha. En primer lugar, tenemos a don Fernando Francespons, presidente de Eberis, a doña María del Carmen Martín Idañeta, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, a don José Guardiola Saura, representante del Comité Organizador de la Feria de Empleo Induforum 2011, y a mi izquierda, a don Ferran Tarradellas Spuni, representante de la Comisión Europea en España y es portavoz de Energía de la Comisión Europea, y a don Adriano García Luigorri, presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. Me voy a ajustar al tiempo que tengo. Esta es la séptima edición de Induforum, donde todos los alumnos de diferentes titulaciones, de diferentes especialidades, organizan de manera conjunta una feria de empleo. Se constituyen como una empresa organizada en departamentos y contactan con las empresas, gestionan, y fruto de un trabajo muy duro, tenemos hoy y mañana esta feria de empleo en la escuela. Este año, y a mí me parece un enorme éxito, contamos con 45 empresas diferentes. Cuando el año pasado terminó Induforum, yo pensaba que bien lo han hecho, y uno a veces piensa que reto más difícil tienen los estudiantes del año que viene. Habéis trabajado muy duro, y desde luego el valor del trabajo y del esfuerzo se nota. Quiero destacar tres cosas que para mí son relevantes este año respecto a años anteriores. Aportaciones nuevas. Desde luego sois muy conscientes del entorno en que vivís y del momento en que vivís. Fruto de eso, y de que sois conscientes que vais a trabajar en entornos multiculturales, habéis organizado una mesa de trabajo internacional con la presencia de diferentes embajadas. Y desde luego quiero felicitaros porque solo haciendo las cosas y poniéndolas de manera activa, uno es consciente de dónde está. Siempre, y este año aparece todavía más reforzado, en segundo lugar, que no menos importante, habéis organizado una mesa de emprendedores, que tendrá lugar hoy a las seis y media. Y, por último, algo que venís haciendo y que este año habéis metido muchísima energía y habéis reforzado enormemente, son las dinámicas de grupo, que yo creo que es una actividad fundamental. Quiero que sepáis que estamos muy orgullosos de vosotros, que habéis trabajado muy duro, y me voy a permitir daros solo un consejo. Ahora ya es el momento de que disfrutéis de vuestra feria, que entreguéis vuestro currículum, que habléis con las empresas, y, sobre todo, que disfrutéis de eso que lleváis tanto tiempo preparando. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Frances Pons. Buenos días. He dejado, he confundido a Fernando con Ferran, es lo que tiene el directo. Tiene la palabra don Ferran Tarra de Lásponi. Muchas gracias. Al final, Ferran y Fernando es exactamente lo mismo. Es Ferran en catalán. Gracias, gracias por esa... Gracias. Bueno, el otro día leí en la biografía de un consultor de empleo una anécdota que hablaba de ingenieros. Es una anécdota, desde luego, desde hace muchos años, en la que un licenciado, un ingeniero, como vosotros seréis o sois ya, en breve le preguntaba al consultor de empleo que le ayudara a buscar un trabajo, una vez que tenía el título de ingeniero. Y el consultor este le preguntó al chaval este, dice, bueno, ¿cuáles son tus criterios? ¿Cuál es... o sea, qué tipo de trabajo te gustaría encontrar ahora que eres ingeniero? Y dijo, bueno, para mí el único criterio es que el trabajo esté a cuatro manzanas de casa de mis padres. Bien, yo he venido aquí a proponeros exactamente lo contrario. Desde la Comisión Europea lo que queremos potenciar es que, en lugar de pensar vuestro ámbito de busca de trabajo, las cuatro manzanas alrededor de casa de vuestros padres, penséis vuestro ámbito de trabajo como todo el mercado interior de la Unión Europea, donde hay 500 millones de habitantes y 27 Estados miembros, donde, además de aportar vuestros conocimientos como ingenieros, podéis enriquecer un poco vuestro desarrollo personal, pues, conociendo otros países. Por eso quería dar las gracias a los organizadores de INDIFORUM 2011 por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros y de presentar algunas de las iniciativas que la Comisión ha desarrollado para fomentar la movilidad y el empleo en la Unión Europea. Creo que muchos de vosotros os podéis beneficiar de alguna de estas iniciativas y, quizá, en el marco de INDIFORUM, pues, también podéis buscar un poco con dimensión europea. Bueno, una de las consecuencias nefastas de la crisis económica esta en la que nos encontramos todos ha sido, precisamente, el impacto que ha tenido en el aumento del desempleo, cuyas consecuencias no solamente se han sentido en los hogares de aquellos que han perdido el trabajo, sino también en la dificultad que tenéis de acceder al mercado laboral los que ahora salís de la universidad. En la Estrategia Europa 2020, que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha convertido un poco en el buque insignia de su política, hay tres objetivos prioritarios que hacen referencia al empleo. Quiero señalar que la Estrategia 2020 pretende sacar el máximo rendimiento de gente como vosotros, es decir, quiere convertir la economía europea en una economía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de las tecnologías de la información y en el ámbito de la economía competitiva y sostenible, es decir, creación de redes de alta velocidad de telecomunicaciones, pero también de infraestructuras de transporte modernas y bajas en emisiones de CO2, energías renovables, es decir, todo el tipo de trabajo que vosotros podéis desarrollar como ingenieros. Dentro del Plan 2020 hay tres objetivos que tienen una importante dimensión social. El primero es integrar en el mercado laboral al 75% de personas en edades comprendidas de 20 y 64 años. Actualmente, el porcentaje de gente en este sector de edad que está en el mercado laboral es del 67, es decir, sería aumentar en siete puntos el número de personas que estén ahí. También queremos mantener la tasa de abandono escolar por debajo del 10% y lograr que el 40% de personas en edades comprendidas entre 30 y 34 años completen una educación superior. Y, finalmente, queremos reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Bueno, para eso la Comisión ha tomado una serie de medidas de apoyo a la creación de empleo en esta situación de crisis, que quizá me abstendré de señalar, porque son quizá un poco políticas. Sin embargo, me gustaría señalar algunas de las medidas de fomento al empleo de las que vosotros os podéis beneficiar. Tal vez la más interesante para vosotros sea el portal de empleo EURES, que ofrece ayuda a los solicitantes de empleo que desean aprovechar de las posibilidades que ofrece el mercado único para trabajar en un país de la Unión Europea distinto del propio. Antes de venir a esta conferencia, eché un ojo al portal para ver cuántas ofertas de trabajo había. El 28 de marzo, que es cuando eché la ojeada, había 1.119.308 vacantes de empleo que estaban buscando a alguien para ocuparlas. Aquí hay menos de 1.119.000 personas, o sea, creo que tenéis bastantes oportunidades de ocupar uno de estos. De hecho, solamente había 609.171 currículums PITE, con lo cual, si añadís vosotros el mismo, podéis quizá optar a uno de los puestos que hay a nivel europeo en este momento. El día que eché una ojeada, se acababa de conseguir el estudiante que había encontrado empleo número 23.410. Con lo cual, es una página, un portal de empleo que funciona bastante bien. ¿Qué es lo que ofrece este portal? Bueno, ofrece trabajos de todo tipo dentro de la Unión Europea. Ofrece información práctica sobre cómo buscar trabajo fuera de las fronteras del propio país. Os ofrece la posibilidad de registrar vuestro currículum VITO, de manera que alguno de los miles de empresarios que buscan en esa base de datos, gente que quiera trabajar, puede fijarse en vosotros. Os permite crear un espacio de perfil en el que el interesado puede publicar información relativa a la búsqueda de empleo y ver qué ofertas se están presentando que coinciden con las características que había presentado en su perfil. Ofrece también cursos de formación profesional específicos para según qué tipos de empresa y dónde se pueden encontrar. Y una cosa que ofrece, que en mi modo de ver es bastante práctica, son contactos de expertos en empleo en las comunidades autónomas españoles o en las regiones europeas. Por ejemplo, cuando preparé esta conferencia, también eché un ojeada para ver quién es la persona que ofrecemos que os puede echar una mano si queréis buscar un trabajo en Madrid. Y encontré a una señora que se llama Gloria de Luis Acevedo. No sé si está por aquí. No, pues quizá la podríais invitar a vuestra feria. Que es una señora que trabaja en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Aparte del portal EURES, me gustaría mencionar muy rápidamente, y así ya pasamos a otros temas, la iniciativa New Skills for New Jobs, que pretende mejorar la manera en que Europa analiza y predice los requisitos de capacidad que la economía impondrá en el futuro. Es decir, se trata de identificar cuáles son los puestos de trabajo del futuro un poco para orientar la elección académica de los jóvenes que hoy en día acceden a la universidad. Esto ayudará a hacer coincidir a las personas con los empleos de una forma más eficiente y ofrecerá la oportunidad de comprender mejor las necesidades de formación que tendremos en el futuro. Otras iniciativas serían la Estrategia Europea de Empleo, que es uno de los pilares de la Estrategia de Crecimiento y Empleo de la Comisión, que sigue proporcionando un marco legislativo para que los Estados miembros emprendan una acción coordinada para fomentar el empleo en el contexto de la crisis económica que estamos sufriendo actualmente. Asimismo, la Comisión ha intensificado su supervisión del empleo y de la situación laboral en los Estados miembros, incluyendo la publicación de una nueva serie de informes mensuales de seguimiento sobre la situación que, como sabéis, es rápidamente cambiante. Quería mencionar, finalmente, que una de las medidas que la Comisión ha creado para la promoción de empleo y que tiene que ver con la iniciativa de emprendedores, ¿verdad?, que va a tener lugar esta tarde a las seis y media, es que la Unión Europea ha establecido un instrumento europeo de microfinanciación que concede microcréditos a las pequeñas empresas y a las personas que se han quedado sin empleo y desean crear su propia empresa. Entonces, quizás sería interesante que los organizadores de esta feria, del Indiforum, me contactaran después e intentaría darles información sobre cómo conseguir estos microcréditos para la creación de nuevas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Tiene la palabra doña María del Carmen Martín Irañeta, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. Sí, ¿se oye? Muchas gracias. Buenos días. Saludo a todos mis compañeros de mesa y a todas las personas que hoy se encuentran en este foro del empleo en la Comunidad de Madrid, claro, en Madrid. En principio, voy a agradecer al comité organizador y en especial a Jorge Jiménez, que ha sido mi interlocutor, el poder estar aquí hoy con todos ustedes. Para mí, es un honor compartir en esta mañana mis ideas con tantos jóvenes como veo aquí que se preocupan por cómo poder ser útiles a la sociedad aportando los conocimientos y habilidades que han adquirido a lo largo de sus años de formación o están adquiriendo a lo largo de sus años de formación. Esta séptima feria del empleo de la Universidad Politécnica de Madrid, organizada por los alumnos y para los alumnos, ya nos hace, nos da una idea de cómo es el modus operantis de la Universidad Politécnica de Madrid, que creo que la universidad sin duda proporciona a sus alumnos las capacidades organizativas de trabajo y de liderazgo tan necesarias en esta época que estamos viviendo e imprescindibles en la sociedad actual para incorporarse al mundo laboral. Recientemente, me van a permitir que les cuente una anécdota, recientemente asistí a un curso para mejora de la educación, uno de los miles de cursos que asistimos y se hizo una reflexión de un tema que, aunque es un tema conocido por todos, yo nunca lo había visto tan claro y os lo voy a contar a vosotros. Es una simple ecuación, de eso sabéis mucho, ¿verdad? Pues una simple ecuación. Si tenemos un alumno de educación primaria, le sumamos la educación secundaria, le sumamos el bachillerato, le sumamos la formación universitaria más, vamos a ponerle un máster también de posgrado, más un máster de posgrado, ¿esto a qué nos da igual? Pues mirad, esto se supone que nos tenía que dar igual a una persona muy bien preparada técnicamente que tendría un puesto de trabajo estable, o sea, un puesto de trabajo fijo y con una buena remuneración. Pues esto hace 20 años se daba en España. Todos los que salíamos medianamente o bien preparados tenías tu puesto de trabajo esperándote. En este momento sabemos que es muy difícil eso. Por muy bien preparados que salgáis os va a costar encontrar trabajo. Por eso hay que, como nos ha dicho el señor Tarradellas, hay que abrir el espectro de la circunscripción de donde tenemos que ir a buscar ese trabajo. Bueno, entonces, como veréis, la ecuación es muy sencilla pero ahora no se cumple. Y estoy segura, fijaros, leyendo la página web de la universidad vuestra, he visto que la universidad politécnica ya había observado este fenómeno cuando nos presenta una palabra clave en su página que es el cambio. Efectivamente, el cambio que hay que dar a toda la educación. La educación en España hay que volverla del revés y hay que hacerla nueva porque estamos olvidando una serie de conceptos de formación para nuestros alumnos que luego en la vida se les está exigiendo. Entonces, nuestros alumnos no solo tienen que salir con formación académica sino tienen que haber desarrollado una serie de actitudes para que luego sean los mejores y esos puestos de trabajo sean para ellos. En los planes de estudio de la politécnica vemos que se adaptan a las nuevas realidades con objeto de dar respuesta a todos los temas que hoy preocupen a la sociedad con un sentido educativo amplio lo que yo decía y generoso que se adapte a los nuevos escenarios del conocimiento no solo a nivel nacional sino a nivel internacional como nos ha hablado también el señor Terradellas. No podemos ir al empleo que está más cerca de mi casa sino tenemos que ir al empleo en el que nos haga ser felices porque nos guste ese empleo y disfrutemos con nuestro trabajo. Esta adaptación que tenemos que hacer en España de abrirnos un poco la mente y las fronteras en cuanto a donde trabajar no solo lo tiene que hacer España sino lo tiene que hacer toda la Unión Europea porque vosotros ya os han hablado que se está creando el Estado Europeo de Educación Superior entonces va a ser un gran Estado donde la gente podrá las personas podrán circular de un Estado a otro sin ningún problema para eso hay que adaptar los planes educativos que para eso está también el Plan Bolonia que ya habréis oído hablar de él sin duda también las más de 40 45 nos ha dicho la subdirectora que había empresas que asisten a este foro son conocedoras del gran capital humano con que cuenta este foro que yo no lo dudo y estoy seguro que estas 45 empresas no están dispuestas a desperdiciar este capital humano estoy seguro que os van a dar oportunidades de todos es sabido que en estos momentos para que las empresas sean competitivas lo más importante son las personas las personas y la formación de esas personas por eso invertir en formación siempre es rentable también para las empresas aun a pesar de que no quiero para nada ir de negativa en este foro me vais a permitir tengo que hablaros del tema que viene a continuación que son las cifras del paro yo sé que esto es muy triste pero debemos todos conocerlos en España según mi criterio que no tiene por qué coincidir con el vuestro es el mío por una mala gestión esto es lo que yo pongo de mi cosecha que yo creo que es así por una mala gestión tenemos un índice de paro el doble que la Unión Europea y todos los países están sufriendo la misma crisis que nosotros lo que pasa que otros países se pusieron antes a funcionar con respecto a esta crisis nosotros la ignoramos durante mucho tiempo esta mala gestión me refería yo bueno pues en España tenemos un paro de un 20,4 y en la Unión Europea un 9,6 estos son datos del 2010 y como os he dicho todos padecemos la crisis económica y si hablamos de los jóvenes es mucho más alarmante porque llegamos en España al 42,8% de paro en los jóvenes casi la mitad de los jóvenes que están en edad de trabajar están no encuentran trabajo y fijaros si en Europa también hay países más o menos como nosotros no tan mal como nosotros pero por ejemplo pero fijaros que países son Eslovaquia que tiene un 37,3 Lituania un 35,5 pero no a nosotros donde debíamos parecernos y donde debíamos estar es con Holanda que tiene un 8,2 o con Alemania que tiene un 8,6 que es donde estábamos hace unos años la media os puedo decir que la eurozona es del 20,4 y la Unión Europea de los 27 es del 21% como veréis todas estas cifras están muy alejadas del 42,8% que es el paro alarmante juvenil que tenemos en España en la Comunidad de Madrid se está trabajando para disminuir esta brecha de paro y de hecho se consigue estamos en 5,4 puntos menos que el resto de España pero somos conscientes de paro me refiero pero somos conscientes que eso no es suficiente hay que hacer mucho más en la actualidad os voy a decir un poco las políticas que está haciendo la Comunidad de Madrid para paliar el paro como son la red EURES que ya se ha nombrado que está creada por la Unión Europea para facilitar la movilidad tanto de trabajadores como de empresarios un minuto se ha premiado también la excelencia académica de 1.500 universitarios con becas de 4.500 euros y tengo que felicitar a la universidad vuestra la universidad politécnica porque ha sido los que más alumnos con beca ha conseguido que han sido 249 bueno y como me dicen que solo queda un minuto pues ya voy a terminar se están haciendo más cosas como el portal emprendedores como la ventanilla única para emprendedores la feria de empleo también de la Comunidad de Madrid y de la formación profesional y para terminar quiero decir a los alumnos felicitaros por la elección de la universidad que os prepara para el futuro con conocimientos académicos destrezas y habilidades que os sitúan con una formación acorde para los requerimientos de la sociedad del siglo XXI y a la universidad decirle que vio venir muy pronto todos los cambios que tenían que realizar en los planes de estudio existentes para adaptarse no solo al plan de Bolonia sino lo que es más importante a las necesidades de los empleadores para seguir alimentando para no seguir alimentando el paro entre los jóvenes sin duda los pocos o muchos empleos que estén disponibles serán ocupados por aquellas personas que hayan recibido una educación más acorde con los tiempos y nada más y muchas gracias Tiene la palabra don Adriano García Loigorri presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid Muchas gracias subdirectora de esta querida escuela y un recuerdo para quien no puede acompañarnos que es el director porque un accidente le impide moverse de su casa espero que por poco tiempo que ya dentro de poco lo tengamos entre nosotros otra vez hasta el 6 de abril el 6 de abril le tenemos aquí y saludar al representante de la Comisión Europea en España y es portavoz de la Comisión de Energía y en la Comisión Europea al presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid al representante del comité organizador de la Feria de Empleo Intuforum y al presidente de Eberis la aventura de emprender Quisiera agradecer la invitación para inaugurar participar en la inauguración de esta Feria de Empleo Intuforum 2011 que hace el número 7 desde que comenzaron a celebrarse en el año 2005 Feria como punto de encuentro entre el sector empresarial y los futuros ingenieros que sirva para el mejor provecho para ambas partes en el proceso de incorporación al mundo laboral como probablemente saben todos ustedes pero no está mal recordarlo que el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad ejerciendo como elemento de interrelación entre ambas partes este agradecimiento que con el que han comenzado mis palabras lo formulo en nombre del Consejo Social por cuanto que su celebración cae de lleno dentro de la filosofía que rige la existencia de los Consejos Sociales agradecimiento que naturalmente extiendo a esta escuela a los actuales estudiantes a los que felicito por la iniciativa de esta feria a las 45 empresas que colaboran en su organización con su presencia y a todos los numerosos y valiosos participantes que van a estar entre nosotros estos días el interés del Consejo Social en el tema que plantea y anima Induforum creo que queda puesta manifiesta manifiesto por las iniciativas entre otras del Consejo Social en los últimos años por no alargarme solamente me voy a referir a una de ellas como la puesta en marcha y desarrollo del Observatorio Académico que en colaboración entre el Consejo Social y el Vice-Rectorado de Ordenación Académica de nuestra Universidad y que está muy relacionado con la evolución que viene mostrando y seguirá mostrando la implantación del proceso Bolonia hasta ahora como saben eso supone una modificación muy importante de todo el proceso de enseñanza en las universidades que me refiero a la nuestra la Universidad Politécnica donde hasta ahora en el curso 2010-2011 que se han puesto en marcha 37 nuevos grados y 54 máster en concreto esta colaboración con el Vice-Rectorado de Ordenación Académica atiende a una serie de aspectos uno de ellos la demanda social de los nuevos grados y máster con cuál es en este momento y cómo va a ir evolucionando con el tiempo al estudio sobre la satisfacción de los estudiantes que han cursado estudios en los nuevos grados de la UPM a la difusión de los estudios de análisis realizados por el Observatorio Académico a la visibilidad en nuevos portales de los estudios realizados uno de ellos será el de la innovación educativa de la UPM que culmine así es el deseo con un observatorio de innovación educativa al estilo del actual portal observatorio de IMAX-D o así que nuestra universidad también apoyada económicamente por el Consejo Social fue una parte también de los trabajos del Observatorio Académico una encuesta que se inició hace poco menos de un año sobre la demanda potencial de contratación de ingenieros y arquitectos a través como he dicho de una consulta a unas mil empresas y que atiende esta encuesta a asuntos tan relevantes a mí si me lo parecen como son empleo necesidad conocer la necesidad de los distintos perfiles técnicos por niveles cuáles son las previsiones de contratación por áreas de titulación cuáles son los criterios de selección como es la valoración de conocimientos técnicos versus las competencias transversales como por ejemplo son la economía la relación laborales la psicología etcétera conocer cuáles son los aspectos más valorados de un candidato y cómo se valora en la empresa la importancia de la universidad de procedencia es decir valoración de la marca cuáles son los aspectos mejorables de los titulados de la UPM como puede ser intensificar las actuaciones a lo largo de la presencia de estudiantes en la universidad de idiomas del trabajo en equipo la innovación y ser cada vez más creativo conocer la percepción de la adaptación del plan Bolonia a las necesidades de la empresa cómo mejorar la empleabilidad de nuestros egresados por ejemplo en lo que se refiere a formación curricular intensificar las materias transversales algunas de ellas las he citado la formación de posgrado máster que amplíen y complementen la formación de los grados lo que podemos llamar como transversalidad la formación en complementaria en universidades distintas de la de grado y especial preferentemente la internacionalización la movilidad la movilidad con lo que eso lleva consigo de adaptabilidad la capacidad para evolucionar lleva consigo una formación continuada y la creación de empresas de bases tecnológicas y el autoempleo por su parte la visión de la empresa ante los nuevos ingenieros como son exigencias tecnológicas desarrollos integrales es decir soluciones completas conjunción de especialidades integración de sistemas complejos actividad en un entorno global normativa diversidad cultural etcétera en definitiva pensemos en una macro ingeniería con un alto nivel de especialización en un contexto mundial internacional y nada más únicamente ofrecer el apoyo del Consejo Social a estas ferias de empleo con su aportación de trabajos y estudios como los que de manera muy resumida acabo de enunciar en las palabras que he hablado hasta ahora y nada más decirles que esos estudios en la medida que vayan siendo terminados serán puestos en conocimiento a todos y por supuesto con mucho interés en todos los estudiantes de esta escuela que se ocupan y se preocupan por esas ferias de empleo muchas gracias tiene la palabra don José Guardiola Saura representante del comité organizador de la feria de empleo Induforum 2011 muchas gracias Mara Jesús en primer lugar quiero agradecer a don Fernando Frances Pons que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda el tiempo que nos dedica hoy a los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid no hace sino demostrarnos que las grandes empresas como Everest están comprometidas con los estudiantes y nos anima a afrontar nuestro futuro profesional con optimismo quiero agradecer su apoyo a esta feria de empleo a los representantes de la UPM la Asamblea de Madrid y la Comisión Europea también quiero dar las gracias a la Escuela y a su director que no ha podido estar hoy aquí por poner a nuestra disposición las instalaciones de este magnífico edificio que redunda en beneficio de la feria y de los alumnos como representante de Induforum 2011 en este acto de inauguración quiero felicitar a todos los organizadores aquí presentes por su esfuerzo y dedicación pues de forma voluntaria han conseguido que Induforum sea la mejor feria de empleo organizada por y para los estudiantes la verdad es que viendo sus caras aquí todos sentados todos cansados y agotados después de todas las reuniones todos los emails todas las llamadas a cualquier hora que hemos recibido creo que este acto va a salir lo mejor lo mejor que hemos podido también quiero no puedo dejar de felicitar también a Laura García responsable de la oficina de incorporación y orientación laboral de la escuela porque sin ella habría sido imposible que esta iniciativa saliera adelante y Induforum 2011 cuenta este año con la presencia de cerca de bueno 45 si contamos asociaciones o otros grupos pues cerca de 50 empresas lo cual en este entorno de crisis que ha comentado el señor Tarradillas y el representante de la UPM tiene bastante mérito para la situación que nos encontramos haber conseguido reunir un elenco tan amplio de empresas todas estas empresas están dispuestas a ofrecer la mejor información a los alumnos tanto a través de los stands como de conferencias y dinámicas de grupo todas las empresas han venido a ofrecer prácticas y empleo a los alumnos de últimos cursos que estén buscando incorporarse al mercado laboral por tanto quiero aprovechar esta oportunidad para animar nuevamente a todos los futuros ingenieros a que se involucren y aprovechen esta oportunidad única que les brinda Induforum al reunir una manicotada amplia de empresas bajo el mismo techo los alumnos de la escuela gracias a esta iniciativa pueden conocer de primera mano las posibilidades de conseguir empleo en las mejores empresas de todos y cada uno de los sectores de la industria e incluso identificar algunas de las opciones con las que mejorar su formación como ingenieros una vez que terminen la carrera las empresas han venido a esta escuela porque consideran que los ingenieros son una parte fundamental y una pieza clave para el futuro de cualquier organización por lo que confiamos en que la feria está a la altura de las circunstancias para terminar este breve discurso simplemente decir que esta feria Induforum 2011 promete ser un éxito y nosotros nos hemos esforzado para conseguir la mayor participación de los alumnos los profesores y las empresas pero todo este trabajo no es sino un primer empujón el principio del camino que cada alumno debe recorrer para desarrollar su carrera profesional en el mercado global y competitivo en el que vivimos por eso Induforum 2011 es la feria de empleo con el único objetivo de que dentro de unos meses cientos de alumnos hayan conseguido entrar en una de las empresas líderes que participan en esta feria muchas gracias a todos ahora sí tiene la palabra don Fernando Frances Pons presidente de Everest la aventura de emprender gracias María Jesús buenos días y primero agradecer a la escuela y que me hayáis invitado a participar en este en este foro y en especial a Nicolás que se haya acordado de mí y me haya y me ha llamado para poder para poder estar aquí que es un placer no tengo la agenda tan apretada eso es eso es mentira ¿sabes? tengo problemas en mi casa para decir ¿tú qué haces? cuando me preguntan papá ¿tú qué haces en la oficina? ese es un problema no 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 lo contrario yo quería empezar dando un mensaje optimista un par de mensajes optimistas ya que hemos hablado o hemos contado la crisis y el problema del paro que hay creo que vosotros sois una un grupo privilegiado que estáis fuera de ese problema del paro ¿no? entonces en ese sentido creo que no no vais a tener mucho problema para conseguir trabajo o sea sois unos privilegiados y sois unos privilegiados que os lo habéis ganado o sea cualquiera ha podido tener o ha podido ser privilegiado a la edad que tenéis vosotros pero muchos han elegido otras opciones en algún caso vocacionales y en algún caso más fáciles que la vuestra pero creo que digamos lo que vosotros habéis hecho habéis estudiado una carrera que es buena que es complicada y que os pone en una situación muy buena para empezar a trabajar con lo que en ese sentido no os agobiéis porque haya mucho paro ni nada por el estilo o sea para vosotros la situación es normal y maravillosa y nos pelearemos pues un montón de empresas por intentar que la mayoría de vosotros os vengáis a trabajar con nosotros luego hay otro punto que es la crisis o sea la crisis pues es algo que es obvio hablar lo negativo de la crisis pero la crisis también tiene muchas partes positivas entonces lo que hay que nosotros podemos tener una actitud ante la crisis de que como hay crisis hay una excusa y entonces no hago nada porque el no hacer nada bueno como hay crisis está justificado que no haga nada pero también la crisis yo creo que es una oportunidad para hacer más cosas o para conseguir cosas que en época de no crisis no se pueden conseguir aquí os puedo poner un ejemplo si queréis de deporte si vosotros corréis una carrera al Tour de Francia ciclismo pues digamos la carrera no se gana en una etapa fácil los buenos se ven que son buenos en las etapas muy difíciles cuando hay montaña y está complicado pues ahora hay crisis y ahora es el momento donde probablemente son años más decisivos en el ámbito profesional porque estamos hablando de crisis económicas para todos nosotros una época de crisis que una época de no crisis en una época de no crisis la diferencia relativa que vamos a tener respecto a otros va a ser baja nos va a ir a todos muy bien vamos a estar todos muy contentos pero va a haber poca diferencia en una época de crisis es donde probablemente nos podemos posicionar o mucho más arriba o si nos descuidamos y nos dejamos llevar cuando acabe la crisis nos vamos a dar cuenta que estamos mucho más abajo entonces creo que es un momento no para decir bueno como hay crisis no hago nada creo que al revés o sea hay que tener una actitud mucho más atenta y hay oportunidades y además en crisis hay menos oportunidades pero como suele ocurrir que hay mucha más gente desanimada y que no lo intenta pues entre los que lo intentan hay más oportunidades en época de crisis que entre los que lo intentan en época de no crisis porque en época de no crisis lo intenta todo el mundo entonces yo quiero hablaros antes de hablaros un poco de Everis porque creo que es una compañía un poco especial quiero hablar de la aventura de emprender me gustaría empezar por una anécdota que nos contó nosotros Everis tiene varias características una de ellas es que somos dueños de la compañía ahora mismo los empleados de Everis somos dueños del 65% de la compañía y un socio que ahora se ha retirado vamos se retiró el año pasado ya cumplió 65 años aunque sigue siendo vicepresidente de la fundación y es consejero en el consejo de administración en representación de los accionistas de Everis que somos empleados de Everis o sea de ese 65% este hombre es ingeniero industrial también lo que pasa es que es por el ICAI pero bueno creo que también son privilegiados no se puede tener todo entonces este contaba la anécdota de lo importante que es ser dueño de la compañía a la gente de Everis dice vosotros nos dais cuenta dice yo con vuestra edad tampoco me daba cuenta dice yo me acuerdo que cuando acabé la carrera dice pues nada más acabar la carrera conseguí trabajo en una empresa multinacional de informática y esto era pues en los años a principio de los 70 y consiguió trabajo en Univac en Sperre Univac que ahora se llama Unisys me parece porque se ha fusionado dice entonces fui a mi pueblo él es de Novelda de un pueblo de Alicante y yo iba todo orgulloso que había acabado la carrera y encima había conseguido trabajo en una multinacional dice y me fui a ver a mi abuela y mi abuela me pregunta y dice ¿y qué vas a hacer? y dice pues he conseguido trabajo en una multinacional americana no sé qué y tal y dice y mi abuela me dice dice ¿y para eso has hecho una carrera? dice ¿para trabajar para otro? dice ¿tú eres tonto? dice yo me quedé así un poco y digo pero bueno dice ¿qué me dice esta señora? dice luego me di cuenta que tenía razón dice porque no es lo mismo trabajar para otro que trabajar para uno mismo entonces vosotros que estáis a punto de acabar la carrera creo que tenéis que ser conscientes de que habéis hecho una gran inversión y creo que no tengo que explicarlo os ha costado cierto trabajo el hacer la carrera y creo que tenéis que trabajar por mantener esa inversión o por sacar el máximo partido a esa inversión en el futuro entonces eso no significa que os tengáis que empezar a trabajar montándose una empresa por vuestra cuenta o sea podéis trabajar para alguien no pasa nada o sea Ricardo esta persona pues empezó trabajando para Unisys y luego trabajó para otras compañías y al final fue dueño o fue dueño parcial como todos los débilis de una compañía y tuvo las ventajas de ser dueño de una compañía que es muy importante porque si tú trabajas para una compañía recibes un sueldo que está normalmente relacionado con el valor que aportas a la compañía pero si además eres dueño de una compañía una compañía aparte de ser algo que proporciona empleo es una máquina de hacer dinero hay compañías que son máquinas de perder dinero pero esas se tienen que tirar a la basura o sea cerrar pero en general una compañía pues es una máquina de hacer dinero entonces tiene valor entonces si tú estás haciendo que la máquina de hacer dinero cada vez haga más dinero pues está muy bien que aparte de recibir tu sueldo por trabajar luego puedas participar de el valor de ese valor que has creado que es una empresa entonces ya digo trabajéis para para alguien o empecéis directamente intentando montar una empresa yo creo que tenéis que ir con con esa actitud emprendedora actitud emprendedora es intentar no ser empleados o sea intentar no ser unos mandados es muy fácil decir bueno tú dime lo que tengo que hacer y yo haré eso yo creo que vosotros tenéis capacidad para bueno aparte de al principio decir que queréis que haga intentar por vosotros mismos pensar oye cómo doy yo más valor a la compañía que también es algo que os hará fuertes o sea digamos normalmente nadie os va a subir el sueldo si estáis trabajando para alguien porque diga coño que bien me cae este hombre le vamos a subir el sueldo probablemente lo que va a pensar este hombre da mucho valor si yo no soy capaz de tenerle contento pues lo voy a perder porque se va a ir se va a ir otro sitio entonces yo creo que lo que nos tenemos que preocupar es de dar valor y de lo que nos tenemos que preocupar siempre es de intentar ver cómo puedo hacer las cosas las cosas mejor probablemente como sociedad y esto no incluye a este grupo pero puede incluirlo si nos dejamos si nos dejamos llevar lo bueno de que no haya crisis económica que es lo que hemos tenido durante muchos años hasta hace hasta hace tres o cuatro aproximadamente es que todo va bien se vive muy bien es una maravilla pero tiene un efecto secundario muy negativo que es muy negativo que es que nos hace dependientes o sea digamos ahora cuando tenemos la crisis exigimos estamos buscando a alguien para que nos dé empleo o para que nos dé trabajo o para que nos solucione los problemas cuando los problemas los tenemos que solucionar nosotros o yo creo que es mejor quien depende de sí mismo que quien tiene que depender de los demás vosotros como digo estáis en una situación bastante privilegiada y yo creo que es importante tratar de no renunciar nunca a depender de vosotros mismos entonces por eso digo que esa actitud que tengáis en el trabajo tanto si en algún momento consideréis que tenéis la experiencia necesaria y decís pues ahora me quiero montar por mi cuenta como si seguís trabajando para alguien intentar pues ser conscientes de que tenemos que dar mucho valor tenemos que ver como soy capaz de dar valor cada vez más valor ¿no? y bueno pues de alguna manera eso os mantendrá libres y os mantendrá pues probablemente contentos donde estéis trabajando porque os cuidarán bien si son inteligentes porque querrán que sigáis dando valor y si no tendréis capacidad o iréis adquiriendo capacidad para si no estáis contentos donde estáis o elegir otro sitio o buscar trabajo por vuestra cuenta y en este sentido ya quiero empezar a contaros un poco qué es Everis no os voy a contar tanto lo que hacemos lo voy a porque ya digo yo desde que empecé a trabajar en Everis en cierto sentido dejé de trabajar o sea yo he sido consultor Everis es una firma de consultoría y yo cuando acabé la carrera empecé a trabajar en IBM estuve dos años trabajando en IBM luego me fui a Arthur Andersen estuve diez años trabajando en Arthur Andersen y luego por fin ya me fui a Everis y desde que estoy trabajando en Everis cuando estuve en IBM y cuando estuve en Arthur Andersen trabajaba de consultor ¿no? básicamente un consultor pues lo que trabajamos normalmente ayudamos a las compañías en sus procesos de cambio tanto en la definición de sus estrategias como luego ayudar a implantarlas tanto desde el punto de vista de procedimientos organizativos como normalmente en muchos casos con soporte o sea o creando herramientas informáticas o aplicaciones informáticas que dan soporte a esos procedimientos pues como digo desde que empecé a trabajar en Everis dejé de trabajar ¿no? y trabajé más en lo que es hacer una empresa y un poco ¿por qué surge Everis? pues lo que queríamos ver es queremos hacer las cosas de una manera diferente y queremos intentar o sea la razón de Everis y es tenemos que conseguir que en esta compañía los mejores profesionales y los mejores no son los más listos porque yo creo que todos somos más o menos parecidos de listos y de tontos ¿no? sino los profesionales que tengan una actitud como es la que os he comentado ¿no? o sea con ilusión con ganas de hacer las cosas bien se quieran venir a trabajar a Everis ¿no? entonces si tenemos ese tipo de gente pensábamos comercialmente venderemos o sea no hay ningún problema el problema no es vender sino el problema es tener esta gente por eso os digo también como os dije al principio vosotros sois un grupo de privilegiados y la pena es que no haya si hubiera una promoción este año me ha comentado María Jesús que saldréis aproximadamente 300 si salierais 3.000 también también encontraríais trabajo o sea para vosotros no hay problema o puede haber un problema táctico o técnico ¿no? de encontrar el momento pero para gente como vosotros hay trabajo ¿no? entonces nosotros pensamos si conseguimos este tipo de gente pues no hay ningún problema seguro que seremos capaces de vender y de conseguir hacer hacer el trabajo y por lo tanto sobrevivir como compañía entonces la pregunta es ¿qué hacemos para conseguir esto? o sea para conseguir que la gente buena quiere venir a trabajar con nosotros entonces básicamente implantamos un principio que era que si en esta empresa el resultado era excepcional la recompensa para la gente que trabajaba en esta empresa era excepcional significa mejor que en cualquier otro sitio con el mismo resultado y si el resultado era normal o sea como el de otras compañías del sector pues la recompensa para la gente que trabajaba en Everis era peor que el que tendría en otra compañía del sector teniendo el mismo resultado yo me acuerdo esto también con un ejemplo de deportes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid nos vino a visitar la primera vez porque éramos tres mil personas esto era justo coincidiendo con el periodo de declive del Madrid Galáctico o sea digamos el periodo de declive de la primera época de Florentino Pérez que es ingeniero de caminos es también competidor competidor vuestro no sé si más que los de ICAI o menos pero también también un competidor entonces nos dice y por qué tenéis tanto éxito y os va tan bien digo bueno porque nosotros tenemos un método de incentivación diferente al que tienen el resto de compañías y dice ¿cómo es eso? digo mira el Real Madrid ahora tiene yo creo que tenía ocho galácticos de estos o sea estaba Raúl Figo Zidane Ronaldo Owen Becanta digo estos ganan seis millones de euros cada uno que era el sueldo que tenían y estos por ganar la liga pues a lo mejor ganan doscientos mil euros más y por ganar la Champions pues deben ganar otros doscientos o trescientos mil euros más digo sí yo bueno pues si estos estuvieran si nosotros fuéramos un club de fútbol en vez de pagarles seis millones a cada uno de estos por su calidad y tal en vez de decir les pagaríamos un millón y luego por ganar la liga les pagaríamos seis y por ganar la Champions otros seis digo entonces ¿dónde puedes ganar más dinero? ¿de qué manera puedes ganar más dinero? pues depende si así piensas que vas a ganar que eres muy bueno y que vas a ganar la Liga y la Champions no te vas al Real Madrid te vas al Everis Club de Fútbol si no estás seguro pues haces lo contrario ¿no? entonces de alguna manera esta era la filosofía que teníamos que teníamos estábamos digamos la obsesión de la de la compañía era fundamentalmente atraer a la gente buena yo me acuerdo a título anecdótico pero pero creo que es significativo una vez me llevaron a ver a un cliente yo normalmente en la compañía aunque era presidente al principio era más el jefe de recursos humanos ¿no? o sea o hacía como de people o sea porque estaba preocupado por el recruiting porque la gente progresara y no por los clientes y yo comercialmente tampoco es que sea muy brillante como podréis ver probablemente de irme a hablar entonces me llevaron a ver a un cliente y el cliente pues nada esto cuando nos preguntaban y vosotros bueno como sois o una característica vuestra además me acuerdo que el día anterior había leído en el periódico una entrevista del presidente de una compañía que era competidora nuestra en donde hablaba de que estaban volcados al cliente ¿sabes? que es algo bastante típico y tópico ¿no? o sea que lo importante en esta compañía son nuestros clientes bla 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 todo esto ¿no? y entonces me pregunta tal y dice ¿vosotros por qué sois diferentes? y le digo porque yo que soy el presidente a mí los clientes me tienen sin cuidado entonces se quedó el tío así todo chocado la persona que era el responsable de ese cliente que venía conmigo se puso pálido ¿no? como se me ocurre llamar a Fernando para ir a ver a un cliente y luego se lo expliqué digo no digo mira si yo estuviera preocupado por el cliente o por ti mucho pues cuando tú estamos ahí trabajando y tú cuando tengas un problema que lo tendrás porque nosotros hacemos a veces hacemos las cosas bien y a veces hacemos las cosas no tan bien y nos equivocamos entonces cuando nos equivocamos y hacemos las cosas mal tú me llamas y oye yo voy a verte te doy todo el apoyo moral estoy contigo con ojeras pero yo no te voy a resolver el problema digo sin embargo si el equipo de trabajo es bueno sabe que depende el que sobreviva de que te hagan bien el trabajo porque si hacen bien el trabajo digamos nos vas a pagar y si nos pagas ya da para pagar el sueldo punto uno punto dos tenemos una referencia y eso nos va a permitir hacer más trabajos y entonces eso nos va a permitir crecer y si nos permite crecer pues de alguna manera yo voy a aprender más y voy a seguir evolucionando por lo tanto es mejor que todo el mundo sea consciente de eso y así yo no me tengo que preocupar de los clientes entonces como digo Everest lo teníamos pensado un poco eso ser el sitio para que la gente quisiera venir como nosotros también pues hemos hecho una carrera hemos acabado la carrera hemos tenido un trabajo hemos visto cosas que nos gustaban de ese trabajo cosas que no nos gustaban no pues hemos intentado digo hemos intentado porque a veces lo que digo es teoría que a veces nos lo hacemos bien y a veces no lo hacemos tan bien no y pues hemos intentado que la gente esté contenta esté contenta no o hemos intentado que este trabajo sea el que nos hubiera gustado que hubiéramos tenido desde que acabamos la carrera hasta más adelante entonces otra característica fundamental de la compañía es que nosotros y por eso no me tienes que agradecer que haya hecho un hueco en mi apretada agenda es que estoy simplificando un poco pero no es no es broma lo que estoy diciendo una persona en la compañía tiene que estar preocupada para que todo el trabajo que está haciendo intentar soltárselo a alguien de menos nivel e intentar robarle trabajo a gente de más nivel porque digamos nosotros la motivación que tenemos en la compañía es crecer profesionalmente básicamente o sea es tener oportunidades de desarrollo profesional y luego además somos dueños de la compañía por lo tanto el valor que se crea en la compañía nosotros ahora somos una compañía somos 9.000 personas facturamos 500 millones de euros ganamos unos 50 millones de euros pues eso somos ya una máquina que gana eso que tiene su valor y tenemos un trocito entonces nos interesa que la compañía cada vez valga más para que la compañía cada vez valga más tiene que crecer y el crecer además significa oportunidades de desarrollo profesional porque viene gente sin experiencia a la que puedo darle mi trabajo o sea cuando yo ya llevo un año trabajando en la compañía pues entra gente recién titulada entonces ya todo el trabajo que hago se lo paso a ellos y voy a mi jefe y le quito más trabajo entonces esto sucede en todas las posiciones menos en la mía que yo no le puedo quitar trabajo a nadie por encima por eso tengo tiempo para venir aquí si queréis me apunto el año que viene también o para hacer cualquier cosa o sea yo si tú fueras entrenador de fútbol que podría serlo yo sería el hombre libero sabes que no tengo ninguna misión hago lo que quiero por el campo ¿no? entonces pues como digo esto es lo que un poco la filosofía de la compañía como digo no somos no somos perfectos o sea probablemente la única ventaja que yo creo que tenemos respecto a a nuestros competidores es que quizás somos más conscientes de ellos de nuestros errores o sea quizás seamos un poco más críticos pero no somos más listos entonces la compañía tiene ahora 14 años llevamos empezamos hace 14 años en navidad del año 96 éramos 5 personas y ahora somos algo más de 9.000 personas y no hemos comprado ninguna compañía o sea todo ha sido contratar gente uno a uno o sea de la escuela de distintas universidades hemos ido contratando gente y como digo esta actitud que normalmente hemos tenido o sea la que os decía que yo mi trabajo se lo dejo al que tiene menos nivel intento quitarle trabajo al demás nivel más o menos ha funcionado hace que la carrera profesional o el desarrollo profesional ha sido muy rápido durante muchas épocas ha sido mucho más rápido que en el resto de nuestros competidores pero con el paso del tiempo cada vez se ha hecho más lento quizás todavía mantengamos una una ventaja respecto a nuestros competidores pero es algo en lo que hemos ido esperando simplificando un poco simplificando no quiere decir obviando cosas importantes probablemente lo más importante es que en algún momento nos hicimos egoístas y en vez de ser generosos y nuestro trabajo dejárselo a gente de menos nivel pues nos hacemos menos emprendedores porque el emprender tiene una componente de riesgo y cedíamos menos nuestro trabajo al de abajo porque no nos atrevíamos a coger trabajo de arriba o en el caso de un socio o sea pues a generar trabajo nuevo y esto pues nos llevó a una especie de degeneración y también digo gracias a la a la crisis económica por eso digo no todos son malas noticias debido a la a la crisis económica nosotros en el año 2009 tuvimos un resultado económico bastante malo el resultado económico fue que crecimos un 2% respecto al año 2008 que si bien se produjo en un momento en el que el mercado en nuestro sector decreció un 9% y podíamos haber dicho bueno pues estamos en crisis no se puede hacer otra cosa es lo que hay bastante es que no hemos decrecido pero claro para nuestro para nuestro modo de nuestra filosofía de compañía nos sirve porque crecer un 2% no supone tener un resultado excepcional supone tener un resultado bastante mediocre supone el frenar las oportunidades de desarrollo profesional porque implica que casi no contratas gente nueva e implica que entonces no cedes trabajo a la a la gente de abajo no entonces lo que hicimos fue dinamizar o sea agitar un poco la la coctelera no básicamente agitar a los socios porque digamos cuando se produce algún problema normalmente los que tienen la culpa o los que tenemos la culpa somos los de arriba o sea digamos los que estábamos taponando y iniciamos un nuevo plan en el que teníamos dos objetivos primero volver a ser generosos entre comillas o sea volver a arriesgar o volver a emprender quien tiene que tener esa posición porque tiene más experiencia que son que son los socios y luego diversificar nuestro negocio entonces no solo dedicarnos a lo que es consultoría sino ampliarlo a otros negocios donde haya donde haya talento donde el activo fundamental sea el talento porque esta es otra de las de los mitos de la crisis ahora hay una crisis financiera entonces como no hay como los bancos no prestan dinero a las empresas pues no se puede hacer nada no se pueden hacer empresas pero cada vez más las empresas dependen del capital humano que del capital financiero o sea si vosotros queréis montar una empresa ahora cuando terminéis porque tenéis una idea pues porque se os ha ocurrido un invento y lo queréis patentar y luego queréis explotarlo pues de momento no necesitáis dinero o sea necesitáis juntaros en un sitio los que los que los que decidáis montar esa empresa y poneros a trabajar en el en el asunto entonces si no cobráis sueldo pues en realidad lo que estáis haciendo es invirtiendo ese sueldo porque ese trabajo tiene un valor que ahora no lo podéis hacer líquido pero en algún momento lo podéis hacer lo podéis hacer líquido entonces cada vez más emprender cuesta menos dinero ¿eh? o en los negocios que son de futuro o sea los negocios tipo construcción y otra cosa pues pues esto esto no pasa así entonces en este sentido como digo aparte de dedicarnos al negocio tradicional pues hemos abierto o sea digamos nosotros antes éramos una compañía que nuestro objetivo era que fuera el mejor sitio para trabajar porque queríamos que los mejores de carreras serias como la vuestra incluso ICAE o incluso Caminos pues se quisieran venir a trabajar con con nosotros pues ahora también queremos que sea el mejor sitio para emprender o sea gente que directamente tenga ideas emprendedoras en nosotros darles el apoyo tanto financiero puesto que tenemos hemos creado un fondo capital semilla para lanzar startups como el apoyo comercial digamos tú cuando empiezas una empresa tienes el problema de la credibilidad nosotros tenemos la ventaja de que somos una compañía que ya tiene una reputación sólida que tenemos muchos clientes y que tenemos acceso a esos clientes y también podemos ayudar como experiencia vital de ser una compañía que éramos 5 hace 13 años y hoy somos 9.000 y por tanto tenemos esa ambición y podemos ayudaros en esa doble en esa doble vía tanto si queréis venir a trabajar con nosotros como si queréis venir a emprender y ya me han señalado un poco la hora no quiero nada más muchas gracias voy a abrir un turno muy cortito de preguntas por si alguien quiere realizar alguna pregunta a alguno de los ponentes de la mesa no hay preguntas son muy tímidos te voy a decir que te pusieras de pie pero veo tus muletas no te pongas de pie habla alto nosotros tenemos un área que se llama business que es consultoría estratégica o consultoría de negocio tenemos aproximadamente 400 personas en ese área o sea que si si tenemos área de consultoría estratégica si podríamos estar en ese sector lo que pasa es que a nosotros nos gusta ser una compañía diferente entonces nos tenemos que diferenciar de ellos probablemente ellos son mejores que nosotros porque tienen una posición ganada de mucho tiempo y hacen bien una serie de cosas probablemente nuestra ventaja respecto a ellos es que tenemos más capacidad de aterrizar la estrategia que ellos probablemente el mercado vea que ellos hacen mejor la estrategia pero luego hay que aterrizarla y nosotros probablemente acompañamos más en el proceso de luego aterrizar esa estrategia ¿alguna pregunta? bueno pues queda inaugurado en el foro 2011 aplausos 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 aterrizar 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 Gracias.